Si deseas mantenerte al tanto del contenido de este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones que se encuentra al lado del botón de suscripción. Asimismo te invito a que compartas los enlaces que están en mi página oficial de Facebook, ya que de manera aleatoria en el próximo video estaré mandando saludos a quien lo haga. Mando un saludo especial a Obed López, ya que compartió el enlace de mi último video en la página oficial de Facebook, igual que Álvaro Macías. Un saludo a ellos y sigan compartiendo. Quizás una de las más notables civilizaciones que adoraban al sol era la egipcia, ya que con solo mencionar al dios que encarnaba su poder, te transporta a las dunas del desierto y se dibujan formas, vienen colores y resuenan historias dentro de ti. Y no es para menos, ya que el dios egipcio Ra ha trascendido fronteras y aún hasta el día de hoy, su culto y veneración continúa en pie. Este dios sol era símbolo de la luz, origen de la vida, y en determinados momentos de la historia, se le asoció con el ciclo de la muerte y la resurrección. Por ello, se le representaba como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar. El mito de Ra lo sitúa en los orígenes del universo, cuando en el universo solo existían penumbras y un infinito mar, el cual representaba a la deidad llamada Nun. Pero al despertar la conciencia del Nun, y tras aparecer el demiurgo de la vida, el poder se concentró y de él apareció un gran huevo flameante, del que emergió Ra. Según la tradición egipcia, es el más antiguo de los dioses, se le llama el dios divino, aquel que se ha creado a sí mismo, el hacedor de dioses, el creador de los hombres. Aquel que ha extendido los cielos, aquel que ha iluminado el Tuat con sus ojos, es decir, el sol y la luna. Ya existía cuando el cielo no existía, la tierra no existía, los hombres no existían, los dioses no habían nacido, y la muerte no existía. Lo que Ra nombraba, adquiría forma, y se volvía real. Era tan importante el nombre, que guardaba bien secreto su propio nombre, para que nadie pudiera usarlo. Ra se dispuso a crear el sol, diciendo, al amanecer, al amanecer, llamo Kepri, a mediodía llamo Ra, y al atardecer, llamo Atun. Y entonces el dios apareció por primera vez, iluminando la oscuridad. Se elevó sobre el horizonte, y al atardecer descendió para volver a ocultarse. Luego nombró a Shú, y los vientos se congregaron por primera vez, y empezaron a soplar. Cuando Ra nombró a Tefnut, la lluvia se hizo presente con gotas. Más tarde nombró a Hev, y con solo nombrarlo, la tierra se formó. Y para hacerle compañía, nombró a la diosa Nut, con la que Hev se casó. Y por eso es que siempre Nut está sobre Hev, el cielo sobre la tierra, copulando y dando luz a las estrellas. Cuando quiso coronar a Egipto con el río Nilo, nombró a Api. Y el río comenzó a fluir a través de Egipto, fertilizando el amplio valle. Ra comenzó a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra, y éstas se hicieron visibles y crecieron. Finalmente, les dio nombre a los hombres y a las mujeres, y desde entonces, la humanidad pobló la tierra. Habiendo creado todo, Ra tomó forma humana, dispuesto a dirigir el mundo. Después de miles de años, Ra gobernó en Egipto con prosperidad y alegría. Sus súbditos eran fieles, y hacían cuanto él ordenaba. Pero Ra había tomado una forma humana, por lo tanto envejecía día a día. Un buen día, los egipcios dejaron de respetarlo, comenzaron a burlarse de su aspecto senil, y a desobedecer sus órdenes. Ra no pudo evitar oír las burlas y comentarios, y cuando vio que los hombres no le obedecían, se enojó de tal manera, que decidió convocar a los dioses que había creado, en un lugar secreto, para pedirles consejo. Allí estaban, Shu, Tefnut, Hev, Nut, y Nun, escuchando el problema que quejaba al dios Ra. Nun, habló diciendo, lo que debes hacer es destruirlos con la forma de tu hija, la diosa, Segmet. Los otros dioses, al ver el mal comportamiento de los hombres, la aconsejaron también destruir a los hombres, por intermedio de la diosa Segmet. Ra, con su ojo que desprendía una mirada aterradora, creó a la diosa Segmet, feroz y sanguinaria cual leona que persigue a su presa, y que se deleitaba en la matanza. Siguiendo las órdenes de Ra, desencadenó una furia sobre todos los que ridiculizaron a su padre, sembrando el terror y la desesperación por todo Egipto. Los hombres huían a esconderse, pero la diosa Segmet, los perseguía y los asesinaba relamiéndose con su sangre. Cuando Rabio lo que Segmet había hecho, la llamó a su presencia para preguntarle si lo había obedecido. Segmet le respondió que estaba feliz, porque había vengado a su padre, eliminando a todos los hombres que éste le había entregado. Todo Egipto estaba teñido con el color de la sangre, y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Segmet. Pero Ra se apiadó de los hombres, y decidió hacer algo para frenar la matanza. Envió entonces a mensajeros rápidos y silenciosos, en busca de grandes cantidades de ámbar. Luego, ordenó preparar muchos litros de cerveza hasta llenar 7000 jarras. Más tarde, mandó a mezclar el ámbar con la cerveza. A la luz de la luna, la cerveza adquirió un color rojo como la sangre. Hizo llenar nuevamente las jarras, y envió a sus mensajeros a volcarlas en el lugar donde se encontraba Segmet. Al salir al sol, Segmet estaba preparada para su próxima cacería. Cuando vio la tierra inundada del color rojo, creyó que era sangre real, porque no había cerca ningún hombre. Se acercó, y bebió alborosada mientras reía y disfrutaba, pensando que era sangre lo que estaba en la arena. Bebió tanto ese día, que presa de la ebriedad, no pudo matar a ningún hombre. Cuando Segmet volvió ante la presencia de Ra, el dios la recibió con alegría, pues no había matado a ninguna persona. A partir de ese momento, se convirtió en la diosa Ator, la que fue la diosa de la dulzura, el amor y la pasión. La humanidad fue redimida, y Ra continuó reinando en su ancianidad, aunque sabía que había llegado el momento de delegar el gobierno a otros dioses más jóvenes. En otra historia del mito, se nos relata cómo Ra dejó el trono de Egipto, y es que en su nombre secreto se encontraba la clave para ser destronado. Si alguien lo descubría, Ra dejaría de reinar. Ra sabía esto y lo mantenía oculto en su corazón. Entonces, el dios Jeb se unió a Nut, y tuvieron varios hijos, Isis, Osiris, Neftis y Zed. Isis era la más sabia de todos ellos, ya que conocía todos los secretos del cielo y de la tierra, pero lo que no conocía, era el nombre secreto de Ra. Y se propuso descubrirlo. Ra era muy viejo, caminaba con dificultad. Su cuerpo entero temblaba, sus palabras se escuchaban entrecortadas, y como la mayoría de los ancianos, babeaba. Isis comenzó a seguirlo por todas partes, y cuando una gota de baba de Ra cayó sobre la tierra, formó barro. Ella lo recogió y lo moldeó hasta crear una serpiente. Colocó a la serpiente cerca del camino, y cuando Ra paseaba, la serpiente lo mordió, y luego huyó a ocultarse. El veneno ocurrió rápidamente por el cuerpo de Ra, provocándole un dolor hasta ahora desconocido. Ra gritó con todas sus fuerzas, y los dioses corrieron a su encuentro. Ra estaba desconcertado, sentía que un fuego lo quemaba por dentro, y no encontraba explicación para lo sucedido. Los dioses convocados lloraban, y se lamentaban por lo sucedido. Entre estos dioses, se encontraba la astuta Isis, quien se le acercó preguntando, ¿Qué sucede, padre todopoderoso? ¿Acaso te ha mordido una de las serpientes que has creado? Ra respondió, Me ha mordido una serpiente que yo no he creado. No puedo dejar de temblar. Siento que un fuego abrazador me quema por dentro y me devora. Isis se acercó con dulzura y le dijo al oído, Si me dices tu nombre secreto, podré hacer uso de mis poderes mágicos, y podré sanarte. Ra respondió, Yo soy el que hizo al cielo y la tierra. El que creó las aguas, los vientos, la luz, la oscuridad. Yo soy el creador del río Nilo. Yo soy Kepri por la mañana, Ra al mediodía, y a tu mal atardecer. Isis respondió, Tú sabes bien, padre todopoderoso, que esos nombres son conocidos por todos. Lo que yo necesito, para curarte es tu nombre secreto. Ra la tomó de la mano y le susurró al oído, Antes de que mi nombre pase de mi corazón al tuyo, júrame que no le dirás a nadie, salvo al hijo que tendrás, y al que llamarás Horus. Y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre. No se lo debe comunicar ni a otros dioses ni a otros mortales. Isis realizó su juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón de Isis. Entonces, Isis hizo uso de todos sus poderes mágicos y dijo, Por el nombre que conozco, ordeno que el veneno abandone el cuerpo de Ra para siempre. El veneno desapareció y Ra se sintió bien, pero dejó de reinar en Egipto. Desde entonces, Ra vigila al mundo desde el cielo, transportando en su barca sagrada al sol. Mientras que por la noche, Nut se lo tragaba, siguiendo su viaje por el infierno. ¿Cuál fue la historia que te gustó más de este mito? Déjamelo saber en los comentarios de este video. Te invito a que le des like, te suscribas y me sigas en las redes sociales que aparecen en pantalla. Así, te recomiendo entrar en mi segundo canal, El Doctor Peste, donde podrás escuchar relatos de terror cada sábado a medianoche. Gracias por ver el video.